Es fija que elegiste el CPU, la mother, el gabinete y las RAM, pero todavía internamente debatiéndote. ¿Qué water le pongo? Es cierto que la elección de la refrigeración, a diferencia de otros componentes, suele ser bastante complicada o compleja, seguramente por la cantidad de modelos y especificaciones que tenemos dando vueltas en el mercado. En un mercado que no es el argentino, obviamente. Fanáticos de la tecnología y amantes del gaming, soy Edukamp y en este video voy a enseñarles a elegir su próximo watercooler de una forma simple, rápida y teniendo en cuenta las especificaciones de su equipo. Vamos a darle. Antes de arrancar chicos, nobleza obliga. Quiero agradecer a MSI por enviarme todos estos watercoolers, cosa de poder hacer el tutorial con productos reales y no con fotitos. Suponiendo que ustedes ya eligieron todos los componentes de su PC y están trabados con el disipador. Ya se decantaron por una refrigeración líquida en lugar de un aircooler, pero todavía se están preguntando qué modelo rendirá mejor con su equipo. Para mantener este video lo más simple posible vamos a tener en cuenta solamente tres factores. Especificaciones del CPU, compatibilidad con el gabinete y funcionalidades adicionales. Los datos técnicos o especificaciones del CPU chicos son los datos más importantes que necesitamos para elegir un watercooler. Porque dependiendo del consumo, pero sobre todo del calor que genere nuestro CPU, vamos a necesitar un modelo u otro. Segundo, la compatibilidad con el gabinete es un punto al que vuelvo siempre. Es muy importante saber en qué tipo de gabinete vamos a instalar nuestra refrigeración, sus medidas o directamente el modelo puntual si nos lo acordamos. La razón es muy simple chicos, nadie quiere llevarse la hermosa sorpresa de ir a instalar su watercooler en el gabinete solo para enterarse de que no entra. Entonces para evitarnos esto, la idea es conocer de antemano el tamaño máximo de radiador que puede aceptar nuestro gabinete. Tercero, en cuanto a los adicionales, todos y absolutamente todos los watercoolers IO o todo en uno traen todo lo necesario para funcionar. Esto es una bomba, líquido refrigerante, dos mangueras, un radiador y ventiladores. Lo demás como iluminación RGB, pantallita LCD, controladoras y demás giladas van aparte y tenganlo en cuenta chicos, siempre pero siempre sube el precio del producto. Si no fíjense la diferencia entre un watercooler con y sin RGB o con y sin una pantallita LCD. Obviamente chicos que si para ustedes esto es importante o les suma y quieren pagar más por ello, pero sepan que nada de esto es imprescindible para funcionar. Ahora si chicos, hay varios parámetros que tienen que tener en cuenta a la hora de elegir un watercooler para su procesador. Pero de vuelta, para hacer este video más simple, voy a restringirlo en solo dos, el socket y el TDP. El primero es básicamente en el lugar donde se instala el CPU. Según sea un procesador Intel o AMD, eso nos determina que tipo de CPU puede colocarse. Su importancia chicos a la hora de elegir una refrigeración líquida está en que si su motherboard tiene un socket que su watercooler no soporta, en pocas palabras se lo van a tener que meter en el orto porque no lo van a poder instalar. Generalmente en la web del producto y en la caja van a ver el item CPU socket donde están listados todos y cada uno de los sockets compatibles con este producto. Si tienen dudas sobre cuál es el que están usando ahora, buscan el modelo de su motherboard o su CPU en Google escriben socket al final y les va a salir cuál es el que están usando. Segundo y más importante el TDP. El TDP sería la cantidad o el valor del calor que va a generar como máximo ese CPU. Si bien en la página de las especificaciones técnicas del procesador lo van a ver representado en watts, esto no equivale a su consumo sino que son dos parámetros distintos. Por ejemplo el Ryzen 7 3800X se anuncia con un TDP de 105 watts, pero a nivel de consumo puede chupar unos 280 watts en plena carga. Lo que tienen que saber chicos es que a mayor TDP mayor calor va a generar y por ende vamos a necesitar un disipador más grande o más potente. Pasando a los watercoolers chicos la forma más simple de clasificarlos es por sus medidas. En el mercado chicos tenemos 5 tamaños principales que nos definen que tan grandes son según los ventiladores que traigan. Tenemos el de 120 milímetros que lleva un solo ventilador de la misma medida, los de 240 milímetros que son dos ventiladores de 120 milímetros, luego tenemos también los waters de 280 milímetros que incorporan dos ventiladores de 140, y los disipadores más potentes del mercado son los de 360 milímetros que incluyen tres ventiladores de 120 milímetros. No me puedo olvidar de los rompegabinetes, los de 420 milímetros, pero no son tan comunes porque al ser tan grandes no entran en todos los gabinetes y además suelen ser más caros, pero sepan que incorporan tres ventiladores de 140 milímetros. ¿Y por qué tantos modelos chicos? Porque como les comenté en este video, a mayor tamaño del radiador más superficie tiene el líquido para transportar el calor. Por ende los ventiladores no van a tener que girar tan rápido para eliminar el calor residual que quede en las aletas o en los fins. Entonces resumiendo chicos, para elegir una refrigeración líquida sin equivocarnos vamos a mirar el socket del motherboard, el TDP del CPU y sobre todo el tamaño total del radiador para ver si entra en nuestro gabinete. Este que están viendo en pantalla es el MSI Core Liquid K240, una de las nuevas familias topes de gama de la marca y como pueden ver ya en el título el producto nos adelanta el tamaño, 240, lo que significa que viene con dos ventiladores de 120 milímetros. Los modelos de 240 milímetros son los más populares por una simple razón, son mucho más económicos que los los de 280 y 360 milímetros y ademas entran en el 99% de los gabinetes. Tenés que tener una caja muy chiquita para que no te entre uno de estos. Además, los de 240 milimetrós ya funcionan bien con procesadores con TDPs de 105-125 watts hablo de un Ryzen 9 5900X o un Core i7 12700k... y acá Ya entran otros factores externos, porque si tienes la guita para comprarte un Ryzen 9 5900X o un Core i7-12700K, probablemente ya tengas el presupuesto asignado para un watercooler de alta gama. Como pueden observar ya la familia tope de gama de MSI incluye pantallita LCD de 2.4 pulgadas además de ventiladores con una excelente sonoridad e iluminación RGB. Anteriormente MSI había tenido problemas con sus waters de 240 milímetros, pero en esta nueva generación promete haberlos solucionado. Donde también se nota una mejora importante es en sus ventiladores, incorporando cuatro gomas anti vibración bastante gruesas y una construcción sólida y robusta que le da un mayor peso al ventilador a comparación de generaciones anteriores en los que estos fans se sentían más livianos y plasticosos. Pasamos ahora al modelo que le sigue en performance, el Core Liquid C280. La línea C se diferencia de las demás porque en este diseño nuevo se ha integrado la bomba al radiador dejando en comparación un bloque bastante más chico arriba del CPU. Eso que significa que básicamente el quilombo de ruido lo vas a tener unificado en el radiador y no en el CPU, ¿cuál es la contra? Que básicamente el cable de tres pines que le da energía a la bomba, que no está acá sino que está acá, sale del radiador y no del bloque que está arriba del CPU. Esto es a nivel estético chicos, porque si vas a poner el water en la parte de arriba del gabinete emulando como estaría acá no vas a tener problema porque el cable no se va a ver, pero si pones el radiador en la pante frontal del gabinete y ahí vas a tener un cable que te cruza todo el gabinete. Los modelos de 280 milímetros son superiores a los de 240 y un poco más baratos que los de 360 milímetros, hablo comparativamente precio-rendimiento. Obviamente como todo hay excepciones pero esta es la regla general. Los modelos de 280 milímetros tienen dos ventiladores de 140 milímetros, en este caso tienen RGB que se sincronizan con el bloque que está arriba del CPU, pero que no es la bomba porque la bomba está acá arriba. Son igual de largos que los de 240 milímetros, miden lo mismo de largo pero donde cambian es en el ancho, son un poquito más gruesos y eso es un punto que tienen que fijarse a la hora de instalarlo en su gabinete. Obviamente chicos que después son ustedes los que tienen que buscar los reviews del modelo en particular que quieran conseguir, pero a nivel general los de 280 milímetros son lo mejorcito que hay, porque entregan un mejor rendimiento térmico que los de 240 milímetros, son más baratos que los de 360 y encima hacen menos ruido, porque básicamente tienen un ventilador menos. Estando al lado del Core Liquid C280, les puedo decir que a nivel sonoridad, por lo menos en estas revoluciones no hace demasiado ruido, casi imperceptible, no tiene tanto cableado como otros modelos que he visto de la marca y en realidad del mercado, y el bloque de arriba del CPU tampoco es muy ancho ni muy grande, y el método de instalación gracias a dios es una estupidez y utiliza el backplate propio del motherboard, por lo que ahí viene MSI. Y esto ya se los dije en otro video chicos, pero uno de los puntos negativos o de las contras que suelen tener los watercoolers es su vida útil. Por adentro de estas dos mangueras corre un líquido refrigerante que con el uso continuado después de varios años suele perder su capacidad de refrigeración o evaporarse. Bueno para enmendar eso, MSI integra en estos radiadores un piquito para que nosotros podamos después de estos años rellenar el líquido refrigerante y no perder la calidad y la capacidad de refrigeración de este watercooler. Finalmente chicos, la frutilla del postre es el Core Liquid S360 S de Silent, una hermosura de water con una pantalla IPS 2.4 pulgadas para poner un loop del video de la reina del arroz con pollo. Este S360 es el tope de gama de esta generación, trae los ventiladores Meg Silent que son compatibles con la función 0 RPM, que si no saben lo que significa se los explique en este video. Los watercoolers de 360 milímetros chicos son generalmente los topes de gama, con un precio superior a los de 240 y 280 milímetros entregan el mejor rendimiento que puede dar un disipador líquido todo en uno. Por lo que refrigeran chicos están pensados para utilizarse con procesadores topes de gama, como puntos a favor tienen un excelente rendimiento térmico, pero como puntos en contra tienen su tamaño, su precio y en algunos modelos su sonoridad. Piensen chicos que son 3 ventiladores girando al mismo tiempo y cuando les toca llegar a su máxima velocidad pueden meter un lindo quilombito. En cuanto a su tamaño chicos requieren de gabinetes mid tower para arriba, porque como pueden ver ocupan su lindo espacio adentro del gabinete. Y esto chicos que voy a decirles es tema de debate, pueden estar a favor o en contra, pero por el precio que suelen costar estos watercoolers, yo podría justificar su compra si van a utilizarlo con un procesador al que piensan overclockear, dado que están pagando una diferencia frente al de 240 y 280 milímetros justamente para aprovechar ese extra en enfriamiento. Estamos hablando de productos que salvo excepciones no bajan de los 100 dólares y que encima requieren un buen espacio en el gabinete. Entonces de vuelta, capaz que un modelo de 280 milímetros, con su procesador hace el trabajo y encima se ahorran unos 30-40 dólares. Entonces chicos como resumen final, los watercoolers más comunes son 3, 240, 280 y 360 milímetros. Antes de elegir miren bien el socket de su motherboard y luego si es compatible miren bien el TDP de su CPU. Pero en este sentido si están perdidos, por ejemplo si tienen un procesador con un TDP de 105-125 watts, hablamos de un Ryzen 7, un Core i7 para abajo, un watercooler de 240 milímetros en la mayoría de los casos va a hacer su trabajo. Ahora si tienes un Ryzen 7 3900X, un 5900X o por ejemplo un 10700K, 11700K o 12700K para abajo, en estos escenarios uno de 280 milímetros debería mantener las temperaturas a raya. Ojo no quiero decir que el de 240 milímetros no les va a servir, va a funcionar y en la mayoría de los casos muy bien, pero uno de 280 milímetros seguramente va a hacer menos ruido y van a tener menores temperaturas. Ahora si tienen un Ryzen 9 5950X o un Core i9 12900K y lo quieren reventar a overclock, y acá si chicos el de 360 milímetros y el de 420 milímetros son las mejores opciones. Volvemos a lo mismo, no es que el de 240 y el de 280 les van a generar un throttling o un sobrecalentamiento, pero en estos casos donde tienen CPUs topes de gama y encima quieren hacerle overclock van a necesitar la mayor capacidad de enfriamiento posible. Y para cerrar chicos no quiero que queden malos entendidos, esto no es la biblia. Un water de 280 milímetros te puede aguantar el Core i9 12900K con overclock, siempre y siempre va a depender de cada modelo en cuestión y de la calidad de la bomba y de los ventiladores sobre todo. Ustedes van a tener que hacer la tarea chicos y buscar los reviews o videos en youtube del water cooler que les interesa junto al procesador que quieren refrigerar, pero con esta guía chicos van a poder elegir su próximo water cooler sin complicarse, sin preguntarle a nadie y sobre todo teniendo en cuenta su CPU, su motherboard y su gabinete, pero sobre todo su presupuesto.